Ok, mi nombre es Víctor Manuel Ricardo González, soy de Veracruz, México, mi papá es de Veracruz, mi mamá es de Zacatecas, pero soy de todos lados, como que dice, y vine aquí a trabajar aquí en Estados Unidos como toda la gente viene, y a ver un sueño, como que dice, a pasar aquí, vine como a pasear, pero me quedé, ya no me quedé otra, tenemos que trabajar. Aquí tengo como más o menos como, tengo 33 años creo, más o menos, y siempre estuve esperando aquí, pues, en estos últimos años estuvimos esperando una oportunidad de que hubiera algo, algo específico para nosotros, pero como no había nada, pues seguimos nuestra vida diaria todo el tiempo, normal, hasta que, pues, ya vimos, a mi esposa, una día vio un anuncio en el, en el YouTube, vio un anuncio y me dijo, y yo le habíamos metido una aplicación por medio de mi hija cuando cumplió 21 años, a una, una abogada, y sí, ella nos ayudó un poquito, pero, y hasta ahí nomás, como no había nada específico para ayudar, pues por eso nos ha, dijo que ya no podía hacer nada por nosotros, y pero nos dio el número de teléfono de, de New Frontier Immigration, y, y ya me dijo que hablara, que a lo mejor ellos me ayudaban, y, y gracias a Dios, sí, 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 desde el primer día nos, nada, nos dijeron que, 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 que hiciéramos una cita primero, y ya de ahí, pues, iba a empezar a ver qué pasaba, y ya cuando llegamos con ellos, pues, desde que entramos, luego, luego sentimos la, la vibra positiva, y, este, ya nos dieron la cita, y, y ya nos dijeron que nuestro caso era 100%, nunca lo habían perdido un caso como nosotros, y fue lo que nos dio un poquito más de, de confianza, y, pues, ya, y de ahí empezamos todo, y, se unieron a la familia y nos venimos con ellos, y yo todo el tiempo ahorita, pues, gracias a Dios, siempre pensamos que, nunca pensamos por tener, que no íbamos a tener un día, un permiso de trabajo, aunque sea, un seguro social, y, gracias a Dios, con ellos, con ustedes, con ellos, pues, ya nos, nos ayudaron, y, gracias a Dios, este, aquí estamos, y, ¿qué tienen por ahí, señorita? Sí, mire, aquí tenemos ya nuestro, permiso de trabajo, y, señora María, a ver, a usted, ¿no? Sí, con un poquito, nos, categoría, una categoría más mejor, que, primero, gracias a Dios, es, estamos muy contentos, porque, el día que nos, nos dieron la, la notificación que había llegado, era un poquito más mejor, era un poquito más mejor, que la que teníamos anteriormente. Muchas felicidades. Sí, ya, nomás, ya nos dieron la noticia que, nomás, estamos esperando el ajuste de, de migración, ya nomás, para, 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 al siguiente paso, y, gracias a Dios, ya, siempre soñamos con viajar, y, ya, nos hizo apenas hace poquito, era viajar, y, ya, gracias a Dios, ya, volvimos a, unos pillas, a pasear, y, siempre quise estar un día en Nueva York, y, un día quiero estar ahí, y, ya, ya se me hizo el sueño, ya. En cuanto le llegó su permiso, dijo, es mi momento, allá vamos. Sí, 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 él vio directamente, dice, vamos, señor, ok, pues, vamos, ahí voy otra vez. Ay, ¿cómo, no? Por supuesto que sí. Sí, no, pero sí, yo, yo, ahorita, como, toda la gente que, que yo conozco, que también estaba como yo, yo les digo, no pierdan la esperanza, ahí, ahí va a estar el, con ellos, con la frontera, vayan ahí con ellos, yo le doy el teléfono, y pregunten por Carla, o pregunten por alguien, pero pregunten ahí, ahí están, ahí en realidad. No, de verdad que sí es cierto, sí, yo soy, sí, muy agradecido con ustedes. Y ahora platíquenme un poquito a qué te dedican, y cómo ha cambiado su vida ahora que ya te vieron. Pues, empezamos teniendo un negocio, cuando nosotros vivimos en California por 20 años, y nos movimos para acá en el 2006, 2007, o sea. Y un día mi hija, mi hija iba a la, a la Grand Canyon, a la universidad de Grand Canyon, y, y fuimos un día al festival que hacía cada año, y me, y tenían comida, pero no había tacos. Y le... Perdón, para eso que él pasó el tiempo, fuimos a buscar comida, dicen, y dicen, ¿Quieres algo de comer? Y había tacos, o sea, tacos, pero no eran tacos México. Es como uno acostumbra en México, ¿verdad? Tacos típicos. Tacos tostados, sí. Y eran tacos tostados, entonces, él dice, me dice, ¿Te animarías a hacer tacos aquí en esta? Era una, la universidad, era algo grande. Y dijimos, pues, ah, sí, él, y él hizo, para el año que viene vamos a estar aquí. Pero lo tomé como, dije, pues, no. Y para el otro año que pasó, ya que llegó el otro año, ya le dije a mi hija, pregunta qué requisitos tiene y todo eso, y ya preguntó, no, pues, que nomás quieren esto y así, y que, para que te parten el lugar y todo eso, no, pues, ese día fue el primer año. Ese día me dio mucho gusto porque hicimos 900 tacos en dos horas. Vendimos todo ese día, no, ese día no nos quedó nada ni para nosotros. Terminamos comiendo pizza ese día, de verdad. Y ese día vendimos todo, todo. Y de ahí empezamos el negocio de ahí, desde 2006, 2007, empezamos el negocio, ahí. Y en la Grand Canyon empezamos. Ok, para traerse a México. Y de ahí no paramos, sí, traemos... Traemos a México aquí. Sí, traemos México aquí. Los tacos son 100% callejeros, son calle, o sea... Mexicanos. Street tacos, como dicen. Sí. Pero hacemos tacos, bueno. Yo lo sé, yo lo sé. Y cómo ha cambiado su negocio después de haber obtenido... Sí, bastante bien, pues ya vamos con más confianza. Antes no íbamos con la confianza que íbamos. Antes íbamos con confianza, pero no al 100%. Sí. Y ahora sí, ya vamos con más... O sea, más... Vamos con más seguridad, vamos... Podemos ir a mover a cualquier lado. Y cómo vamos para... Para Blackstone, para Tucson, para... Y igual pudimos... Igual pudimos agarrar el permiso para manejar comida, porque anteriormente no lo podíamos, porque nos pedían una identificación. Sí. Entonces, prácticamente, con el permiso que nos dieron, fuimos y sacamos nuestro... Luego, luego, ¿verdad? Sí. Era lo primero porque teníamos que tener para poder manejar nosotros la comida. Él sí nos mejoró la vida siempre. Sí, mucho. Sí. Bastante. Y esperemos que yo... Pues sí, que nos siga igual. Igual, igual, ¿no? Que la gente que está tratando y todavía que está pensando que agarrar un permiso, o sea, preguntar por un abogado y que no lo piensen. Sí, yo por eso le digo a... Que le llamen a ustedes a New Frontier, porque es el número uno, pues. Yo le digo a los que mis amigos también le digo, si buscas un buen equipo de un abogado bueno, vayámalos a ellos. Ellos te van a ayudar en... En tres meses te van a decir si sí o no. Luego, luego, a veces te dicen ahí. A nosotros dijeron, luego, luego. Y que era 100% seguro. En esa parte, pues, sí. No, no se tardaba mucho. A nosotros luego nos dieron una respuesta. Sí, luego, luego. Hicimos la aplicación en... Y se me hizo... Se me hizo bien como un milagro porque no esperábamos que fuera a pasar tan rápido. Sí. Y fue algo que fue rapidoso y... Y decía él... Estábamos pasando por una situación muy difícil. Él tuvo un accidente. Sí, también. Entonces... Algo bueno que nos pasó. Y pues ahora hay cuenta que estamos libres, a gusto, sin ningún temor de nada. Sí. Igual, pero... Gracias a ustedes. Ay, conches, gracias. Con todo su equipo de trabajo. Y ya, como le digo, si buscan un buen abogado, vengan aquí con... El... El... ¿Cómo se dice? El grupo de New Frontier Immigration. Con todos. Son muy amables todos. Todos. Desde que entra uno hasta... Hasta que se da uno. Sí. Y pues... Y pues... Y como dice Isabel, viene la... El mes de las... ¿Cómo dice? Fer... Fiestas. 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 Si. No, y cómo no, con unos de los ejes de caja, ¿verdad? Sí. Y que siempre, cuando ustedes nos digan, pues, queremos algo de éste, con gusto se los hacemos. Sí. Muchas gracias. ¿Qué es David y Kathy?